Buscando por toda la ciudad. Erdosain, inventó. Estamos viviendo una era sin precedentes en la historia de la humanidad. Raja tu rito. Está tan desesperado. Es su pobre infeliz. Yo quiero que vos seas el hombre que soñó ser. Usted les ofreció desarrollar gas tóxico. Podemos borrar barrio norte del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Lo secuestramos, lo torturamos. Y después lo matamos. Usted está loco, pero loco, loco, loco de veras. Ese soy yo. Un monstruo. Me elegí de Dios para siempre. Hey, hola. Hey, hola. Hey. Hey. Gracias.